y ya abren las compuertas y están en carrera Garbosa sale a dominar en los primeros 100 metros despega dos cuerpos limosnera al segundo a dos cuerpos tercera y última queda Miss Azar se acercan a la primera curva y Garbosa mantiene un cuerpo al frente se ataca afuera en el segundo limosnera a cinco cuerpos Miss Azar sigue tercera y última van ahora al poste de los 1200 metros Garbosa vuelve a despegarse cuerpo y medio su ventaja sobre limosnera a seis cuerpos sigue última Miss Azar van al poste de los 1000 metros Garbosa cuerpo y cuarto al frente para la segunda posición sigue afuera limosnera a cinco cuerpos en el tercero Miss Azar comienza a mejorar su ritmo de carrera pasan los ocho van al poste de los 700 Garbosa despega dos cuerpos limosnera al segundo a cuerpo y medio Miss Azar sigue contando desde el tercero en el poste de los 600 Garbosa domina por tres cuerpos Miss Azar pasa ahora al segundo a dos cuerpos el limosnera en el tercero se acercan a los 400 finales Garbosa solo un cuerpo al frente Miss Azar sigue presionando afuera en el segundo entrando en la recta final Garbosa tres cuartos de cuerpo al frente Miss Azar ataca afuera en los 200 Garbosa se mantiene con tres cuartos de cuerpo Miss Azar insiste afuera Garbosa medio cuerpo al frente aquí en los 50 se despega por un cuerpo Garbosa, Garbosa ganó por cuerpo y cuarto segundo Miss Azar el tercero y último lugar para limosnera Garbosa, 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 Gar